Lo que tiene chicos, me da bronca a mi que el pub de PC no tiene la opción de por ejemplo, a partir de las 12 a los de SA te meta partida en NA que eso lo tiene en cualquier juego vos en el COD en el COD Warzone son las 6 de la mañana y no te encuentra partida en tu región automáticamente te busca para NA pero acá no, acá es como que una bronca me da porque en NA tenés partida todo el día ay, que mal caído ahí arriba del techo ay, me la pusieron, me la pusieron vos te agarra de derecha vos te agarra de derecha no, 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 me la pusieron con un tiro de franco boludo Carlos, te voy a dar un tiro me la pusieron con un tiro de franco tiraron en toda la espalda fueron ustedes, ratas inmundas no, gato, un bot tenia que encontrar mirá, mirá que el bot me da claro un tiro moviéndome arriba del puente fuck, tiene input el bot, boludo no, no, es gente es gente, 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 gente es gente, gente dos tiros marcado ahí en la piedra esa gato, gente realista son dos están abriendo el puente con el motor se están abriendo los manes, chicos están los árboles, bachos mirá, el árbol ahí embarcado, lo va a salvar tumbado que le va a salvar también tumbado que le va a salvar gato bueno, ahora se tiro está yendo para atrás está disparando al otro subo a Carlos que dispara ah, lo ves, ahí Carlos, tuyo quedó uno más entonces, eh, quedó uno más Carlos, tenés cuidado a ti los veo, que uno más solamente Carlos bajo el otro si, están acá abajo, ¿no? eh, si, porque, guarda Carlos que estás ahí todo ahí, gato voy, voy con Carlos yo ¿dónde está la piedra? la piedra, la piedra abajo a la piedra ahí, marqué muerto muerto buenísimo, si muy buena, gatos muy buena no, ahorita, ahorita el 5 o sea, estoy muy feliz eh, mochila del 3 acá, perras trá, trá trá trá, trá ¿qué dice? trá trá mi aura, ¿no? No se ve el hombre en mi lugar Mi nombre es tan malo 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 Joder, Emil ¡Dijormen! Estrela, Gato ¡Hasta atrás, X! Atras, Atras, X ¡Tumbado! ¡Tumbado izquierda! ¡Hasta allá de la zona! Vámonos Pará, pará, hay uno más acá, Gato ¿No son bots? No, no son bots No son bots, se venían de atrás Falta uno, no ha murido una ¡Muevanse! ¡Siggs, muévete! Estoy más roto que... ¡Muevanse! ¡No es roto, tío! Auradoma arro de sorpresas, eh Voy... yo era fanático de la brindini La brindii ¡La brindii, guacho! La brindiii, guacho La brindiii, loco La brindiiiii Que se fuma hasta lo que no tenía. ¡Ey atrás, Six! Muerto, muerto, muerto. Marco el Pulento se llamaba el chabón. ¿Qué? Marco el Pulento se llamaba. Marco el Pulento. Casco, sí, casco. Necesito todo. Gente de manos. Polenta con tu. Polenta con salsa. Dale, hombre. Dale, hombre. Quiero comer polenta, boludo. Qué gana de comer polenta con salsita, mucho queso. Me como dos platos. Y de paso hago sanguchito de polenta con tuco también. Voy con una flauta y un pancito. Tuco, tuco. Y nada, boludo. Soy feliz. Yo mañana voy a llevar porotito. Porotito. No, qué hambre. Hombre, lo pones dos. Dale, dale, dale. No me parece abajo de la vida. La mochila del dos. Te escucho. Te escucho. No, viene un tanque. Viene un tanque. Viene un tanque. Oh, hicimos RM, gatos. Estamos en la casa, así que no importa. Pararon en la casa. Se la dimos, guacho. Sí, pero no le hacen nada con la M2-49 así. Los veo arriba. Sí, gatos. Baja el tanque, pero hay dos de la piedra más a la izquierda. Choca acá, loco. Choca acá este loco. Vienen, vienen los chabones, vienen los chabones. Están moviéndose. Le bajé uno, le bajé uno a los chabones. Acá están ahí, marcado. De arriba, lo veo. Dos, dos tiros tiene. Tumpado también, headshot. Uno acá, uno acá. ¿Tirado o qué? Marcado, marcado. Sí, tirado ahí. Tengo uno más acá, chicos. Marcado en la piedra. Son dos. Tiene tiro, el de la piedra. Marcado de nuevo. ¿Piedra? Ok. La de arriba, ¿no? Abajo de la casita. Abajo de la casita. La primera piedra, sí. Ah, ok, ok. Sí, puedo vivir tres piedras. Está riendo el compañero que bajé, boludo. Son dos entonces. Porque no me va con la muerte. Ahí apiquea. Me sirve el gasto a eso. Ok, eh. Humo tirado. ¿Esto muerto? Sí, sí, el de la derecha sí. Me va hacia la derecha. Me pego, guacho. Sí, guacho. Te fula. El chico no dice que caíse. Guau, me está disparando atrás del humo, boludo. Gato, vos tenés que movernos para ahí. Yo no sé si pusharles por derecha, eh. Tiró humo, vengan. Tiró humo, tiró humo. Sí, tiró humo. Oh, Carlos. Fui poder hecho yo. Más de todo ahí. Se nos vieron ahí gatos para mí, eh. Muerto de una. Sí, muy bien. Nos disparan de atrás, de atrás, de atrás. Nos disparan, no sé de dónde, eh. Sí, seguimos, 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 seguimos. No necesito lutearlo. Eh, no es muy buena zona. Gato, necesito casco. Eh, Carlos, ¿tienes casco o chaleco que esté en puertas medio camino? Reventados. Los dos casi. El chaleco no sirve. El casco capaz de te sirve. No sirve el casco, sí. Uh, no, pero sí. Chaleco en uno acá. No sé, no sé de ningún lado. Voy. No, pero sí se lo pedí. Sí, me la compro. No, está hablando que me voy. Jajaja, moliné. Eh. No, ahí no está. Baby, ¿sabés qué tengo que hacer? Polenta contigo. Vamos por estos. ¿Qué es? A ver, veamos cómo será. Está arriba el chaleco. ¿A qué? Sí, sí, no lo sale. Estoy mirando estas casas de acá atrás. Venga, venga. Que no suban. Luz, 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 Luz conmigo. Que no entren a la zona, gato. Güey, pero es manera fácil de explicar. ¡Ey! Pará, que estamos en la zona de gatos. Sí, pero que no entren, boludo. Acá está. Ahí está una colina. Los veo enfrente mío. Ok. Viene, viene, viene. Estoy yendo. Le tiro, eh. Carlos, dale. Tumbao. El árbol. No me tomó la animación, boludo. Tengo gente de la izquierda que viene de las casas. Ahí marcados, chicos. No me la puedo jugar mucho. Los compas de este, los compas de este me interesan, gato. Voy a mover por la izquierda, gato. A ver si se mueve lo de las casas, boludo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo. Acá suben los de las casas, que les dije. Tengo que patiró. Me den un pul. Lo bajaron, me mató. Te da uno. De donde te di a uno? Acá abajo, chicos. De las casas, vienen todos. Hay uno tumbado que le tiré, y uno se está curando ahora. Me está apuntando. Que uno más arriba cae Miren por zona los vanecientos ¿Puedes baquear un poquito? Sí, 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 me re baqueo De arriba queda uno Cubrime arriba Los veo, dos adelante mío Tienen zona ya casi Baje uno, me bajo otro Yo estoy muerto, vienen dos conmigo Me saca el finquere Buena Gatti, buena 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 Creo que murieron todos los parries Gat boludo, que apuntó de gente de comida La casa de atrás gato Carlos, hizo la de Iron Man Carlos Me quedé ahí clavado hasta que venga Los veo, en las casitas al frente de la otra colina ¿Supor la casa esta de colina esta, la torre? Sí Igual te pueden disparar por abajo Chico, tenemos gente en la casa del frente En la colina del frente, en las casitas Igual acá abajo, cuidado Ojo, está roto acá boludo, el chico este ¿Lo cambiaron en algún lado? Sí, sí, sí Yo lo cambio Se están rullando, los veo Voy a desacudirles, eh Izquierda, derecha No, no, se están rullando para atrás Yo no los veo más Uno para derecha No, no, no Sí, tranqui, tranqui, tranqui Tienes tiro Tienes tiro A la palmera Sí, se agarren todos, se agarren todos guachos Cojo sticks Tienes tiro de atrás Tumpao, uno tumbao, se muere por zona Uno que mire derecha, no hay nadie mirando derecha chico Uno se muere por zona Lo veo Se agarren, se agarren de derecha Cruza uno, uno ya cruzó Tumpao Buenísima, queda, uno ya cruzó, Lu Uno ya cruzó Sí, 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 uno ya está de este lado Otro muerto Tiro Otro muerto Tiro Tiro Guau al árbol Uno acá chicos ¿Dónde? Se va a pegarle, SIGS SIGS, está tocado, le di un tiro Hay uno acá abajo en la calle que me lo veo ¿Abajo nuestro? Esperalo SIGS, esperalo, no, 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 no Tranquilo, tranquilo ¿QUI? Vamos a ver mucho más antes que vos Ah, de atrás, 185 Colina No, no, eso no es más cerca No, 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 de frente No tengo más humo yo, sub Tranqui, tranqui Llego, llego, si no, no Sigues ese árbol Si, lo veo Con la camioneta No lo sé No lo sé Bien, papá Gato, a la izquierda, a la izquierda Falta un árbol Ahí, ahí, ahí Ahí Buena, papá, buena Escuchame, escuchame, escuchame Les quedan dos No murió de una ese Los veo, al frente de la piedra Al frente de la piedra, gato, en la calle Si Si, si, si Tranqui No piques, no piques, no piques No piques, no piques Si, si, si Aprovecha a curarte Están los dos ahí atrás Yo no tengo humo, Sigues Que es uno solo, gato Ah, quedé ese Me voy a agarrar este árbol, entonces Listo, no tenés Yo tengo listo Capaz llega, eh Si, tengo listo Listo, tiene para la derecha, Sigues Para la derecha Muyito Puedes Cs, 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 cs Cs, cs, en el chat, papá Después de una heavy pelea toda la noche. Llegamos con la última partida. Carlos hace el Iron Man. Zig se pone las manos. Zub hace el sacrificio también. Y se remonta a una partida épica, guachos. Bien. Gracias por ver el video.